La Cuarta Transformación no termina de acomodarse y lo grave de esto es que está impactando a los servicios que prestan en las delegaciones federales. El desorden es tal que la renuncia del titular del Issste en Tamaulipas, Eduardo Martínez Bermea, deja al descubierto que pese haber ocupado esa posición desde hace cinco meses, oficialmente no existía en la dependencia federal, porque jamás recibió un nombramiento y mucho menos un sueldo. Hoy por hoy, el Issste ha sido una institución con un sinfín de problemas y ello ha provocado cualquier cantidad de protestas, mismas que han sido minimizadas por las autoridades, incluso por el mismo Martínez Bermea, y cómo reclamarle su pasividad, su falta de atención y de compromiso con los derechohabientes y con los mismos trabajadores, si el funcionario no contaba ni siquiera con una seguridad laboral. Lo extraño de esto es quién le abrió la puerta del Issste y lo sentó en esa silla, pues resulta increíble que Martínez Bermea, exdirector del Hospital Civil, haya renunciado al gobierno del Estado para sumarse a la Cuarta Transformación, sin tener un documento en la mano. ¿Acaso al doctor lo chamaquearon o se dejó guiar por el canto de las sirenas? Lo cierto es que del gobierno del Estado, dicen, salió por la puerta de atrás y del Issste, por la de enfrente, pero sólo como un visitante más. Ahora sí, que como dice el dicho, el doctor Eduardo Martínez Bermea se quedó sin Juan y sin las gallinas. Está usted informado.